¿Por qué Jesús el artesano es famoso por un tocino al cielo? Porque el punto que le digo es simplemente. Él ha posicionado sus formas, su pensamiento de lo que era un tocino al cielo, el tacto al paladar, claro. Y él lo que intentó fue mejorar esa receta que había. Entonces él la mejoró y adaptó a su trabajo y a su valor. Intentaba sacar un tocino, pero que fuera diferente a lo demás. Esto lo inventaron porque la podría necesitar en claras de huevo para clarificar lo que es el vino. Entonces, claro, lo que era la yema le sobraban a ellos. Entonces, ¿qué hacía? Se la donaban a las mojas. Y las mojas inventaron lo que es el tocino al cielo, que es de los conocimientos que yo tengo. Empezamos preparando lo que es la base del fondo del tocino, que es el caramelo, el que le va a dar color a la parte superior del tocino. Preparamos lo que es la yema, la yema para el embutido. Preparamos lo que es la almida, que es azúcar con agua. Y darle un punto de yerbo. Después lo que hacemos es mezclar las yemas con el almida. Y ahora pasaríamos a lo que es rellenar el molde del tocino. Normalmente cada molde lleva unos dos litros de embutido. Ya le pondríamos lo que son las tapaderas. Pues este hay que cortar el melón donde pasa el tocino, que el tocino se quede tapado para que no le entre papo de agua. Si entra el papo de agua, normalmente lo pone tierno. Porque esa humedad que entra dentro descompone lo que es la fórmula. Un sacazulita. Siempre la parte de esta de aquí se moja con un poquito de almida. Para que cuando lo huelgue no se quede pegado el tocino. El almida no es una cosa importante porque tú lo huelgas y esta parte siempre suele ser pegadosa. Entonces con un poquito de almida, le da la vuelta y ya no se queda... Quitamos lo que es la parte polonza que está en contacto con el vapor. Para que se quede totalmente limpio. ¡Gracias!